Durante la temporada 2021 han competido 21 pilotos en algún gran premio, de ellos 11 se han colocado a la cabeza del pelotón, sin embargo nadie lo ha hecho más que Max Verstappen en la Fórmula 1. Checo Pérez ha liderado 34 vueltas esta temporada y es sexto en ese ranking. Daniel Ricciardo también ha conseguido encabezar alguna vuelta en algún gran premio. El australiano es quinto con las 48 vueltas de Monza. En el cuarto lugar está Charles Leclerc con 51 vueltas en cabeza de carrera. Esteban Ocon durante el GP de Hungría lideró 65 vueltas, por lo que usa el tercer puesto de esta clasificación. Lewis Hamilton es el segundo en este ranking con 133 vueltas en cabeza de carrera. En la primera fecha de la temporada el británico lideró 27. En Rusia el fin de semana pasado el piloto de Mercedes ganó el gran premio después de haber liderado las últimas tres vueltas. Históricamente Hamilton es el piloto que más vueltas ha liderado con 5232. El piloto que más vueltas de carrera ha liderado de este año es Max Verstappen con 469. En Bahrein el neerlandés sumó sus primeras 29 vueltas en cabeza de carrera de la temporada. En Monza fue la última vez que lideró. Históricamente Verstappen tiene 1.056 vueltas lideradas desde el Gran Premio de España 2016. Para más información visita marcaclaro.com litra de la temporada. En elочку de Omar debe seguir en marcha. Letizias es donde se vaίας en Argentina. Qustellen